Música Bueno, pues vamos a hacer un molino para Belén y por adelantar un poco el vídeo, pues consiste en coger un cacho de cartón hemos puesto en una botella, la hemos metido y hemos puesto cinta carrocer alrededor por dejarlo un poco unido ahora utilizamos el compás y hacemos una circunferencia una vez que hemos hecho la circunferencia, cogemos la tijera y cortamos por ella una vez que hemos hecho el círculo, lo hemos cortado ahora tiramos aquí una línea recta ya lo va cogiendo, como veis ya lo va cogiendo y en relación a lo que tengamos que hacer aquí, así le ponemos yo voy a hacerle con respecto a esto, vosotros si tenéis un cacharro más grande de esto un redondo más grande, pues lo podéis acoplar a como queráis bueno, esta es mi idea de colocarlo aquí y echarle un poquito de pegamento para que se pegue, bueno, vamos a pegarle echamos un poquito una vez que lo hemos ya pegado por todos sitios, como veis esto ya está el mao el techo también, le daremos una mano de cola por ello cogemos así la cola, que sea de buena calidad cogemos una brocha y lo damos echamos la tierra bueno, como podéis observar vamos a hacer un paso muy importante quiero que veáis lo siguiente para hacer el cono este de aquí lo vamos a hacer con esta corteza de madera yo por circunstancias soy un andorrero lo ando todo y en el campo me he encontrado este cacho de madera está húmedo claro, está húmedo pero eso salió y lo quiero cortarle aquí entonces lo que vamos a hacer va a ser una circunferencia como si fuera un cono y lo vamos a cortar en varias medidas y en varias partes para colocarlo pegado aquí así que este va a ser el paso que vamos a hacer vamos a hacer la parte más interesante del molino yo como veis he cogido el compás con un returador le he pegado aquí le he puesto aquí y he marcado lo que es realmente el redondero automáticamente a esto le voy a quitar esta proporción de aquí pero ojo luego después cuando lo corte haré proporciones para pegarlo vamos a ver yo esto lo quiero cortar o bien con la tijera o bien con el cúter está muy húmedo pero prefiero cortarlo así antes porque así es de la única manera que no me puede no me se puede arranjar ni me se puede estallar luego después lo dejaré en las proporciones que se sequen y luego después las pegaré en el molino bueno ya os comenté de que lo iba a cortar con el cúter y ahora también lo he fraccionado en varias partes con el fin de que se acople bien entonces lo que voy a hacer ahora va a ser con las cuadras coger y cortarlo es complicado pero se corta ya tenemos las aspas y hemos hecho el techo ahora lo que vamos a hacer va a ser decorar las aspas bueno y con paciencia lo estamos haciendo y lo estamos terminando una vez que lo tenemos terminado le vamos a dar un poquito de cola a todo alrededor y le vamos a echar un poquito de tierra para que se quede todo el malo le damos un poquito de cola todo alrededor bien dado le echamos tierra por todos lados le daremos un poquito de pintura blanca todo a él le acoplamos las aspas le aguantamos un poquito para que se pegue y una vez que se pegue ya lo tenemos vamos a cortar una media curva para hacer una escalera vamos a intentarlo vamos a hacer la escalera la escalera consiste en hacer unos cachitos que hemos hecho lo vamos a pegar vamos a hacer un engranaje y lo hacemos de la siguiente manera cogemos el clavo y lo calentamos una vez que la introduzcamos la metemos en la cuña bueno por mi parte esta obra está terminada como veis hemos hecho las aspas hemos hecho las escaleras hemos hecho el timón del molino en fin esto está perfecto bueno amigos os hago la presentación realmente de lo que es este molino de viento habéis visto que hemos hecho en el vídeo cosas importantes por ejemplo como lo que es las aspas lo que es la caperuza que la hemos hecho de corteza de árbol lo que es el timón del molino en fin hemos hecho tantas cositas como la escalera en fin ya sabéis que reciclarlo es muy bonito de cosas reciclar se puede hacer cosas muy bonitas por eso os invito a que vosotros también sigáis este proyecto el reciclar que es muy bonito bueno por dicho esto os emplazo a mi próximo vídeo que consistirá en hacer un Belén veréis que Belén formamos y bueno va a ser espectacular porque las cosas que he estado haciendo y las casitas que he estado haciendo merecen la pena venga hasta mi próximo vídeo amigos y